Estos son los cazadores de trucos. ¿Y están listos? Este no es un laboratorio de aficionados. Ponte una bata de laboratorio real. No es perfecta, pero servirá. Los cazadores de trucos están listos para trabajar. ¿Qué es ese olor? Son mis calcetines después de un largo día de trabajo. Ya son prácticamente un arma química. Pero puedes usar un truco simple y clásico. Solo lávalos. Funciona todo el tiempo. ¿Quieres desayunar cereales? Pero hay algo mal con tu cuchara. ¿No tiene ojuelas de maíz? ¿Qué está pasando? Ya sé. Deberíamos usar un truco. Toma un martillo y haz un buen y profundo tazón en la cuchara. Sí. Los cazadores de trucos nunca toman atajos. ¿Funcionó? ¡Qué truco útil! ¿Quieres hacerle una broma a tu amigo? Solo agita una lata de refresco. Disfruta tu Pepsi. Pero te metiste con el chico equivocado. ¿No tenías idea de que soy un cazador de trucos, verdad? Estoy listo con el truco perfecto. Tocaré los lados y la parte superior de la lata durante 10 segundos. Ahora, ábrile la lata. Ni una sola salpicadura. Soy un encantador de sodas. El truco funciona muy bien. Soy tan torpe por las mañanas. ¡Ups! ¡Mi teléfono! ¡Oh, no! ¡La pantalla se rompió! Esta es una gran oportunidad para probar otro truco. Los cazadores de trucos se encargarán del cazo. Aparentemente, la pasta de dientes arregla la pantalla rota del teléfono. Pon pasta de dientes en la pantalla y frótala en las grietas. Desafortunadamente, el truco no funciona. Si la vida fuera así de fácil. ¿Quieres gafas de sol nuevas, pero te asustan los precios? ¡Mira este truco barato! Dibuja gafas de sol en cinta. Pega la tira a tu cara. Bien, ¿está brillando el sol? Estas gafas de sol con cinta realmente bloquean la luz. El truco funciona. ¡Oye, hombre! ¿Qué hay en tu cara? Déjame ayudarte. ¡Auch! ¡Mi ceja! ¡Me la quitaste junto con mis gafas de sol pegajosas! La conclusión de los cazadores de trucos. Las gafas de sol con cinta funcionan, pero debes tener cuidado cuando te las quites. Soy crónicamente torpe. ¡Mi polvo! Se rompió justo frente a mí. Pero toda nube tiene un lado positivo. ¿Puedo probar un truco popular? Mezclaré el polvo roto con loción para hacer base. Bien, déjame probar este nuevo producto de belleza. Hmm, la textura es más como de máscara facial. ¡Y el color está mal! No usaré una base como esta. Este truco no es bueno. ¿Tus gafas se empañan tan pronto como entras? Todos los que usan anteojos tienen ese problema en el invierno. ¿Quieres probar un truco? Solo cubre los lentes de tus gafas con espuma de afeitar. Entonces no se empañarán. No olvides volver a limpiar toda la espuma de afeitar. Al volver a casa del frío, mis lentes ya no se empañan. Truco confirmado. ¡No se empañan tan pronto! Existe una vieja leyenda sobre que la Coca-Cola tiene la capacidad de quemar grasa. ¡Oh, wow! ¡Eso sería genial! Vamos a intentarlo. Un par de sorbos de Coca-Cola. No hagas nada. Necesito una porción más grande. Pero mi cuerpo no está cambiando. Creo que esta cazadora de trucos está tomando las cosas demasiado literalmente. Si la Coca-Cola te hace perder grasa, entonces te ayudará a adelgazar. Ella está lista para probar algo extremo y darse una ducha en Coca-Cola. ¡Oh, no! ¡Nada pasó! El truco Coca-Cola versus grasa no funciona. La lámpara se cayó de la mesa. ¡Ups! Escuché que alguien necesita ayuda de los cazadores de trucos. ¡Oh! ¡Esto es muy fácil! Solo necesitaremos fideos instantáneos y pegamento. Probemos un truco popular. Pon una capa de ramen dentro de la lámpara. Vierte pegamento sobre él. Y usa papel de lija para alisar la capa. ¡Oh! ¿El truco realmente funcionó? Aunque la lámpara no se ve tan bien ahora. Podemos pintarla, supongo. No está mal. Los cazadores de trucos hicieron un trabajo increíble. ¿Qué es este crimen contra la estética? ¿Qué le pasó a mi lámpara? ¡Chicos! Bien, los cazadores de trucos demostraron de una vez por todas que este truco no funciona. Está tapado el baño. Y no tenemos destapador, pero tenemos un truco de fontanería. Esta es una tarea para los cazadores de trucos. Cubre bien el inodoro con envoltura para alimentos. Toda la superficie debe estar herméticamente sellada. Presiona sobre la envoltura y crea un efecto de destapador. ¡Wow! La obstrucción se fue. ¿El truco realmente funcionó? ¡Buen trabajo, cazador! ¡Te hiciste cargo del baño! Hacer que tu lápiz labial rojo sea prolijo y ordenado es un desafío para las damas con clase. ¡Mi mano no funciona! ¡Y me convierto en el guasón! ¡Iu! Mi segundo intento no es mucho mejor. Pero hay un simple truco que puedo probar. Una máscara especial para maquillar mis labios de manera uniforme. ¡La probaré! Solo tengo que ponerla bien. Debería ser fácil ahora. Me pintaré los labios. Entonces quita la máscara. ¡Oh no! ¡Es aún peor! ¡Me veo como un pato horrible! ¡Limpiemos este truco ahora mismo! La seguridad en el automóvil es muy importante. Abrocharse el cinturón es un ritual crucial. ¿Pero qué debes hacer si el cinturón de seguridad está lastimando tu delicada piel? ¡Usa un truco! ¡Qué bueno que mi novio romántico me regaló un animal de peluche! Lo mantendré cerca de mi corazón. Y de mi cinturón de seguridad. Es tan suave y ahora no tendré una erupción. ¡El truco funciona! Vino, listo. Velas, listo. Incluso hay una chica bonita aquí. Pero nos falta un sacacorchos. No estés triste. Solo prueba este truco. Usa un encendedor para calentar el cuello de la botella. Caliéntalo. Sigue calentándolo. Sigue calentándolo. Este vino comenzará a hervir pronto. ¿Ya está listo? Aceleramos el proceso. No, todavía nada. Bien, intentemos algo peligroso. Toma la capa para el cabello y úsala como un lanzallamas en el cuello de la botella. Este truco es realmente peligroso. Pero funcionó. El corcho salió volando de la botella. Celebremos otro éxito con un vaso de vino tinto. ¡Oh, mira qué dulce! Todos mis amigos ya se están casando. O comprometidos. Soy la única con un dedo anular vacío. Totalmente desesperada. Bueno, supongo que tendré que tomar el destino en mis propias manos. Usaré un truco muy astuto. Falsificaré una prueba de embarazo dibujándola. Dos líneas. ¡Éxito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¿Vamos a tener un bebé? Chicas, este truco funciona. Pero solo si quieren asustar a su novio. Intente no hacerles bromas a los chicos irresponsables, ¿de acuerdo? ¿Te gustó que probáramos trucos? Entonces comenta a continuación qué truco probarás que no funciona. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, y hagan clic en la campana. No se pierdan ningún nuevo truco divertido de WooHoo.